Y precisamente les presentamos la historia de un menor de 11 años de edad de San Luis Río Colorado quien contrajo COVID-19 y cómo el viajar a los Estados Unidos le salvó la vida. Este es José Alfredo de 11 años quien fue atendido por COVID-19 en el Hospital Infantil de Phoenix. Hace apenas un mes la vida de José era muy distinta. Primero fue transportado a un hospital de Mexicali donde se sometió a una cirugía de apendicitis pero se debió haber recuperado después de dos semanas sin embargo su estado empeoró y tenía convulsiones todos los días. Los médicos le dijeron a la familia de Alfredo que no sabían por qué empeoraba. Entonces la familia decidió que Alfredo recibiera tratamiento en los Estados Unidos ya que el menor cuenta con una visa y debido a que viajaba para recibir atención médica le dieron un permiso de 30 días para permanecer en los Estados Unidos. Él pasó dos semanas en el hospital entonces fue diagnosticado con COVID-19 y Miss C también se le aplicó varios medicamentos y se ordenó a realizar varios ejercicios para poder mejorar. Mientras Alfredo está terminando su tratamiento él también está aprendiendo más inglés para prepararse cuando por fin pueda obtener su residencia.